La búsqueda de materiales cada vez más respetuosos con el medio ambiente, reutilizables, reciclables o que tengan una huella de carbono mínima, están permitiendo que cada vez más aparezcan nuevos materiales textiles como... Espera, espera. ¿He oído piña? ¿En serio no os bastaba con la pizza con piña para encima meterme también la piña en diseño textil de moda? Ay, de verdad, lo que hay que oír. ¡Hola, YouTube! Bienvenidas a Escala, el canal que intenta encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Yo me llamo Amanda, soy arquitecta e investigadora, y en este canal subo vídeos sobre arquitectura, diseño, moda y nuevas tecnologías, entre otras cosas. Así que, primero que nada, te invito a darle like al vídeo, a suscribirte y a darle la campanita si quieres que te lleguen avisos sobre todas las cosas nuevas que vaya subiendo. Hoy os traigo un vídeo que surgió a raíz de un par de tweets y noticias que leí sobre una diseñadora que había creado una colección de moda a partir de un tejido hecho con algas. Utilicé este tema para tirar un poquito del hilo y, además, realicé una pequeña encuesta donde salió que estabais interesadas e interesados en más vídeos acerca de nuevas tecnologías e innovación en moda y arquitectura. Así que, pues, vuestros deseos son órdenes para mí. Hoy os traigo siete innovaciones en textiles para diseño de moda, más o menos locos, más o menos aplicables en colecciones reales, y que creo que nos volarán a todos un poco la cabeza en los próximos años, si no casi ya los que se están aplicando. Así que, empezamos con estas innovaciones textiles. Las primeras propuestas innovadoras textiles que os traigo en el vídeo de hoy son sustitutivos de las pieles animales, que históricamente han sido muy utilizadas, especialmente en las marcas de lujo y de alta costura, pero que, hoy en día, cada vez más están siendo sustituidas por alternativas lejos de la crueldad animal, incluso en estas marcas de lujo que os comento. Marcas como Gucci, Burberry o Vivienne Westwood, entre otras, ya han realizado comunicados en los últimos años de que van a dejar o están dejando progresivamente de utilizar estas pieles animales en sus colecciones y están encontrando alternativas mucho más sostenibles. De hecho, la edición 2018 de la London Fashion Week fue la primera en la que ningún diseñador participante utilizó este tipo de materiales. El problema, por así decirlo, reside en que, por otro lado, las pieles sintéticas que sustituyen a las naturales incluyen una cantidad brutal de derivados del petróleo y plásticos muy contaminantes y, además, muy poco saludables. Más teniendo en cuenta que son tejidos que normalmente suelen tener contacto directo con nuestra piel. Por eso, ingenieros, diseñadores, químicos y muchos otros profesionales y técnicos de todo el mundo llevan años investigando alternativas que emulen las características de la piel natural sin dañar a un solo animalito. La primera innovación que os traigo no es tanto un textil, sino que se trata de unas lentejuelas que, como cualquier lentejuela, pues se puede coser o pegar en grupos a otros tejidos para crear otro tipo de cosas. Es muy interesante porque tanto las lentejuelas como la purpurina, aunque a todas y todos os encanta el brilli brilli, y a priori pues son fantásticas, en su mayoría están hechas de plástico y derivados del petróleo. Por esto, son tremendamente contaminantes al ser tan pequeñitas y ser susceptibles de acabar en el mar como microplásticos. Así que, las lentejuelas que os traigo hoy y que su diseñadora, Elisa Brunato, ha bautizado como Bio-Ear Design Sequence, son una alternativa sostenible y brilli brilli friendly hechas de celulosa líquida en un laboratorio. Se pueden moldear en una grandísima variedad de formas y se pueden coser en cualquier tejido como una lentejuela normal y corriente. Además, ojo a la fantasía añadida porque el Instituto Sueco donde han sido desarrolladas está también investigando si son biodegradables y compostables. La siguiente innovación textil fue presentada en Sociedad allá por 2014, pero aún así hay mucha gente que no la conoce. Y este es el Piña 3, creada por la compañía Ananas Anam. Es una alternativa a la piel natural que os comentaba antes y que está hecha nada más y nada menos que de los desechos de las hojas de piña. Se necesitan cerca de unas 480 hojas de piña para crear un metro cuadrado de este tejido, no tejido, que además, pues por lo que he leído, imita bastante bien las características de la piel de vacuno o cordero. Al hilo del tema de las pieles artificiales. He encontrado también otras dos alternativas que son bastante interesantes. Una es la que han llamado lino leather, en cuya invención ha estado involucrado el diseñador Don Quauny, y cuyo nombre viene del linoleo. Este se suele fabricar mezclando una serie de aceites vegetales y resinas mezcladas con partículas y materiales muy muy finos, como pueden ser el corcho. La lino leather, tal y como podéis ver en estas imágenes que he sacado de The Thin, y cuyo link al artículo os dejaré en la cajita de descripción, como podéis ver, es bastante gruesa, por lo que su uso no está tan indicado para diseño de moda, sino más como para revestimientos o incluso suelos. Sin embargo, creo que la aportación es muy interesante y puede tener ciertas aplicaciones puntuales en diseño de moda. Igual de interesante es la piel sintética que han bautizado como Milo, creada gracias a las inversiones multimillonarias de marcas como Stella McCartney o Adidas. Milo ha sido diseñada por la empresa de biotecnología americana Volt Threats. Milo es una piel vegana que se fabrica con células de tipo mycelium que proceden, ojo cuidado, de setas y champiñones tratados en laboratorio, única y exclusivamente para este uso. Por lo que he visto, y a diferencia de la lino leather, Milo sí que tiene unas características que podrían ser más interesantes a la hora de aplicarlas en diseño de moda. La siguiente innovación textil que os traigo la ha desarrollado el Meep y me ha volado absolutamente la cabeza. Se trata de un pelo falso impreso en 3D que han bautizado como Silia, con un grosor de 50 micras de diámetro y cuyo diseño está completamente computerizado. No tengo muy claro que tenga un uso inmediato en diseño de moda, que podría ser, pero por lo que he podido leer, este tipo de pelo sintético se podría utilizar entre otras millones de cosas para fabricar pinceles, como parte de sensores de movimiento y dirección, como parte de joyería, mobiliario... Es una auténtica locura. Los siguientes textiles innovadores están hechos a partir de algas. Son parecidos, aunque han sido desarrollados por dos investigadoras diferentes, a pesar de que sus leitmotivs también son bastante similares. Ambos tejidos están considerados como biomateriales. Y la gracia está en que, en cierta manera, podría decirse que están vivos. Así, tanto el tejido creado por Scarlett Young en la londinense Central Saint Martins, como la colección que se descompone vía fotos índices de la canadiense iraní Roya Aguigi, son dos materiales creados a partir de extractos y células de algas que varían en su composición y su estructura al estar en contacto con la luz o la humedad del ambiente. Lo guay es que son tejidos bastante relativamente funcionales, aunque hayan salido de un laboratorio. Y se ha podido comprobar su utilidad y su funcionalidad en prendas reales de vestir. Lo que a mí no me haría mucha gracia es que el parte meteorológico del día fallase. Imaginaos que lleváis un vestido de algas puesto, se pone a llover y se te queda pequeñito. ¡Qué horror! La última innovación textil de volada de cabeza que os traigo y que no sé yo si es mi favorita de todas, aunque creo que se queda en el pódium, es el tejido smart personalizable ideado por la compañía Cute's Circuit. A mí su filosofía me parece súper guay. ¿Para qué queremos comprar 30 faldas diferentes con la cantidad de energía y de material y de desperdicio que eso provoca? Si podemos tener solamente una o dos, pero podemos cambiar sus colores y estampado a nuestro antojo. ¿Os suena el vestido de la vía durmiente? Ahora sabéis por dónde voy. Mediante unos LEDs súper pequeñitos que se pueden coser al textil base. Esta empresa ha logrado programar estos tejidos inteligentes que al final supongo que funcionarán un poco como las luces de tu árbol de Navidad o esa bombilla que tienes por ahí que cambia de color con un mando. Sí, hay gente a la que le gustan esas luces de verdad. A mí no me miréis. Yo no juzgo. Solo os digo lo que hay. De nuevo, creo que con lo que tenemos que quedarnos al final es con el concepto y con la cantidad ingente de posibilidades que se abren en la industria de la moda con esta clase de cosas. Que al final, pues de lo que se trata es de reducir el impacto medioambiental que esta industria históricamente ha tenido. Y hasta aquí el vídeo sobre moda de hoy con estas innovaciones textiles tan locas. Contadme qué os han parecido en los comentarios o también podemos discutir por redes sociales si nos pondríamos el vestido de aurora, el de algas o el que está hecho con champiñones o con hojas de piña. Además, si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que, pues porfa, porfa, le deis like y os suscribáis y le deis a la campanita para que os lleguen los avisos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!